¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a los videos de los músicos del campo Un gusto saludarles a todos los usuarios Los usuarios que lleguen ahí a la visita Y gracias por dejar su comentario, su like y sigan compartiendo los videos Por ahí hay videos atrás que están muy cargados de la furia musical de los músicos del campo Furia musical Cada vez una nueva palabra Día a día vienen con sus... La energía musical y todo Bueno, aquí tenemos las dos chicas que siempre nos van a acompañar en esta serie La ausente quizás es lo que le aclaman ¿Ya te compusiste ya? Yo no le hablé Para él estaban diciendo que yo era irresponsable Porque vos dijiste que dijo la enfermedad Y yo que culpa también de que... Yo que culpa de las epidemias Miren bueno, cuando llegan las enfermedades, llegan y ellas no avisan Le llegan, le llegan y se tiró a la cama y no se sabe cuánto tiempo va a estar en la cama Todas las visitas han seguido Bueno entonces, cuando hacer mucho alarde vamos a cantarle una cancioncita Porque están unas visitas Llegan unas visitas Y siempre que hay visitas vamos a complacerle lo que se pueda Y por supuesto que lo primero que se hace es cantarles cancioncitas Y compartir algo verdad Algo como un antojito Que se yo verdad, porque de eso se trata Y de estas muchachas también Si en el camino se les antoja cantar canciones Les van a cantar, pero ahorita quiero decirles que van a estar más dedicados A la cocina Vamos a ver A la cocina A la cocina Pero tienen que cantar antes de hacer una cancion Si, porque ellos vienen allí Ya le van a poner la cámara a ellos Tienen que ir al primer paso, ir al rio a agarrar la gallina No sé cómo Tienen que traerla No es pescado Muy bien entonces allí Vamos a cantar la primera canción Sin antes vamos a tirar las cámaras allí A los visitantes Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir Quizás tengan la cámara ahí Que van a ser famosas Bueno pues nosotros aquí Felices verdad Estar con este grupo Que hace mucho tiempo Los seguíamos Y queríamos venir a estar un rato con ellos Y este, aquí estamos a ver Como los bajan Como los bajan Ahí pueden mandar saludos A ustedes mismos Que allá mismo después Ahí pueden ver Ya andamos nosotros Para no decirles Ahí le vamos a mandar saludos A una hija que tengo en Estados Unidos Ahí está Saludos ahí para Denia Y mi nieta Allison Valeria Aquí nos encontramos en San Antonio en medio Ahí está su saludito Muchas gracias ahí Le vamos a mandar específicamente el link Para que lo vea Y vea sus saludos Nos visitan desde que lugar? Desde San Martín San Martín San Martín Larín San Martín Larín de 2001 Esta esta cerca de Guaymango Esta cerca de Guaymango Esta cerca de Guaymango Para nosotros es un gusto Tener gente aquí de la zona Vamos a decir de la zona Porque siempre nos visitan De otros lugares más lejos De oriente Occidente Siempre sirve Pero de la zona de aquí Que me venga a la memoria Son primeras visitas de ustedes Que vienen de esta zona La verdad Así que muchas gracias Y pues como dicen Vamos a cantar la primera canción Porque vienen por la música Es de que esto suena así Algo de Antonio Aguilar Nadie es eterno en el mundo Y teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Como lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la luz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llore Que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Este mundo Sufrirá Llorará Mientras te acostumbres a perder Después te resignará Cuando ya no me vuelvas a ver Amados En este mundo nadie es eterno Venimos a la nada Venimos a la nada Y a la nada nos vamos Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo Para llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Vengan Venen por los que se quedan Si les pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Sufrirá Sufrirá Llorará Mientras te acostumbres a perder Después te resignará Cuando ya no me vuelvas a ver Quiero Saludos a todos Los que les gustan Les encantan las canciones de Antonio Aguilar Aquí con los músicos del campo Interpretando, logrando, improvisando Un poco improvisado porque Comandamos algo desentendido de la música Ha pasado un montón de tiempo Para la tapizca Cuenta la historia que le pasó allá Ah que no Usted ha fumigado ¿Cómo se llama? Dismetrina No, bueno no es dismetrina Pero si para la plaga Oye, oye pues No, no, para la plaga No, no, para la plaga Es que es para la plaga No es dismetrina, pero es para la plaga Vamos a entender que es para la plaga Digamos que es Gramozón Gramozón Ajá dale Sí, es un gran lado que arde A eso le quieres bien Es pasado con ardor en el lomo Echegue todo el natal Te cayó veneno agua o que... Es por que... Es porque le cae agua Te cae agua Acá eso se va Pero demasiado Ahí no temblamos Si, por los pobres va eso es que... Es peligroso Perfora Si, pues después le vamos a cantar la canción que hemos cantado Ay en hueso Le digo yo aquí a ella Que también le digo yo esa canción ¿Cómo le gustaba cuando estaba enfermo? ¿Ale gustaba a él? Y él cantaba y mi chamaco allá se lo nieto. A la abuela me dice que no grabamos la canción de la abuela. Esa canción y él les decía que cuando él muriera que nadie lloraba. Y a mi abuela le gustaba bastante. Cuando él murió tenía como una realidad de ocho años. ¿Y a los que lo conocieron? ¿No se han conocido? ¿Quién sabe? Ah, Catalina Valdama. Ah, mi abuelito, ¿eh? Ah, él es abuelito. ¿De la abuelita, ah? Sí, lo conocí. Sí, le gustaba. Ah, sí, él era igual que mi compadre. ¿Cómo el calincito era? Era el compadre de Daniel. Sí, era familia de nosotros. Ah, sí. Es el tío Catalina. Ah, el viejito tenía más familia que una gallina, chico. ¿Quién no lo conocía? Sí, él había dejado. Sí, él había dejado. Ah, no lo conocía. Él. Sí, viene Cruz de Madera. Algo de siempre. Algo muy propio de Antonio Graves. Hay muchos artistas ahí que la interpretan también a su estilo. Pero los músicos del campo las vamos a interpretar también. Como siempre, ya salieron los videos, pero... Estamos haciendo la visita con las mejores melodías, acciones. ¿Qué dice? Solo quiero estar cantando La canción que más me da El ruto y el relojento Te guido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo tuve rodando Por eso quiero vivir Con una banda tocando Tante no llore muchacho Que yo no he de estar gozando Y si al correr de los años Ni tú me estabas llorando Y aquellas luces de madera Ya la encuentran destrozada El mar de las iniciales Y aquella cruz solo y dada Hunde en la tierra y no olvide El que fue ella no es nada Adiós un cielo, su amigo Bendiciones de mi madre Adiós benditos, adiós hermosos culturales Tante y brindes señores Ya perdinaron mis males Y si al correr de los años Ni tú me estabas abandonando Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarqué a las iniciales Y aquella cruz olvidada Hunde en la tierra y no olvides El que fue ella no es nada